Para esta receta necesitará leche condensada, almidón de maíz, caramelo de maní, leche, crema de leche y galleta de maicena. Coloca en un bol 360 ml de leche. Y añade 37 gramos de maicena. Remueve un poco para que quede uniforme. En una sartén apagada, agrega la leche condensada, y la mezcla de leche y maicena. Añade 8 caramelo de maní. Añade 8 caramelo de maíz. Revuelve un poco. Enciende el fuego y revuelve bien para formar la crema de maní. Si lo estás disfrutando hasta ahora, suscribirte a este canal y darle me gusta a este video es muy importante para mí. Agrega la nata y revuelve bien hasta que la nata se vuelva uniforme y espesa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video En un bol, coloca la crema de maní para formar la primera capa. Humedece las galletas de maicena en leche para formar la segunda capa. Hacer la tercera capa con la nata. Hacer la tercera capa con las galletas. Música 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 Y encima, poner la crema de cacahuete. Música Para decorar, triturar 3 caramelos de maní encima del pavé. Música 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 Mételo en el frigorífico durante 4 horas Música Música Cuéntame abajo en los comentarios, ¿qué te pareció esta receta deliciosa y súper fácil de hacer? Música 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 Música